En el ámbito público, los medios de comunicación, es un pecado, y es un pecado mortal, y basta ver las cifras, que Cataluña tenga 7 millones de habitantes, de los que un millón y medio pueden estar en la cadena, pero tiene que haber 3 millones, si las elecciones dicen la verdad, o 4 millones que no estaban en la cadena ni se les espera, a los que no se les ha dado ningún mensaje, a los que no se les ha dicho dónde se puede ir, a los que se ha dejado absolutamente abandonados ideológicamente y políticamente, es decir, al final está la deserción del PSC, o el problema del PSC, pero aquí, ¿qué ha ocurrido con los que en las elecciones del pasado 2011, 56% votaron, 56% de los votantes catalanes, votaron a opciones como PP, PSOE, opciones que no eran nacionalistas, 51%, a esos que es lo que se les ha hecho, nada, porque como no sé quién de votos lo ha dicho, como aquí de lo que se trataba, y se ha tratado siempre, es de salir del paso, ¿cuántas veces ha ido el presidente del gobierno a Cataluña? ¿Cuántas veces han dado la cara y han explicado lo que tienen que hacer? Y no solo eso, Alfonso, ¿cuántas veces es igual PP o PSOE ha pactado por los nacionalistas catalanes a cambio de tener gobernabilidad en el Congreso de los Diputados? Y por lo que hemos pagado además todos los españoles, porque al final, este proceso, cuando el otro día también hablábamos del tema del federalismo, porque me hace gracia, Oscar, que hables de igualdad cuando el federalismo este lo que lleva implícito es la desigualdad entre todos los españoles, que al final...